Cali, Estadio Pascual Guerrero, abril 26 de 2010 ¡Qué golazo Galpampo! ¡Sos un goleador! ¡Qué cabezazo! Ibagué, 9 de mayo de 2010 Coña Flor, por favor, prenda el televisor que el vino tinto está de primero en la tabla Está comprobado, volvió la fe, volvió la hinchada, volvió la alegría No te pierdas todas las emociones que despertarán nuestros equipos en el segundo semestre del 2010 Liga Postobón, el sabor del fútbol colombiano Liga Postobón Liga Postobón